Ubicado en la zona norte de San Salvador, el centro comercial Plaza Mundo a Popa ya tiene un avance del 82%, así lo aseguraron encargados de la construcción Grupo Agrisal. El espacio comercial contará con 200 locales en diferentes áreas, de esto ya están colocados el 90% de espacios para brindar oferta variada a la población. Tenemos toda una gama de giros comerciales, tenemos gastronomía, tenemos servicios, tenemos bancos, tenemos la parte de entretenimiento, tienen una serie de conceptos gastronómicos, tienen restaurantes, tenemos un fútbol, entonces realmente a nivel de oferta comercial sentimos que hay una excelente complementariedad. Plaza Mundo contará con dos pasarelas peatonales sobre la troncal del norte, un túnel vehicular para facilitar el acceso. Además el estacionamiento será de cuatro niveles con una capacidad aproximada de 900 estacionamientos. Nosotros esperamos que realmente nuestro público se distribuya en esas dos pasarelas y acceda al segundo nivel del mall directamente desde el otro lado de la frontal del norte y pasando con toda seguridad por sobre la frontal del norte. El proyecto de construcción busca el ahorro de energía eléctrica y agua, por ello se han construido recaudadores de agua lluvia y plantas fotovoltaicas que producirán el 30% de energía en todo el centro comercial. Todos los puestos de este desarrollo se llevan para los puestos, es una planta con una capacidad de 1500 kilogramos, es una cantidad importante de los puestos de energía en todo el centro comercial. En una ocasión anterior les explicamos que aquí íbamos a reciclar y reducir agua lluvia, que los puestos, esas puestornas ya están construidas. A finales de abril se espera finalice la construcción para abrir las puertas al público y recibir alrededor de un millón de visitantes al mes, ingresos que serán controlados a través de medidores. Con imágenes de Oscar Hernández para TDF Noticias, Estefanía Enríquez.